En la herencia Yo sé lo que ese desgraciado de Pedro del Monte te hizo ¿Puedo ayudarte a deshacerte de él? ¿No quieres quedarte con tu hijo? Ya no puedo seguir ocultándolo Yo maté a mi padre Traicionaste a mí Que te puse encima de mi propio hijo ¿Por qué la tomas de la mano, Juan? Porque Sara y yo estamos enamorados Lunes a viernes, 8.30 de la noche